Y en San Cristóbal, autoridades de salud y educación del municipio de Jaina desmintieron a la Asociación Dominicana de Profesores de esa localidad sobre la denuncia de un supuesto brote de COVID-19 en 14 centros educativos de esa localidad sureña. Carlos Valdés nos tiene más detalles. Según explicó la representante del sector salud en Jaina, al igual que muchas provincias del país, en esta zona hay muchas personas afectadas por una ola de influenza con síntomas muy parecidos al coronavirus. La denuncia que está haciendo la ADP no se ha nutrido con una base científica, no ha venido a chequear la estadística y se ha hecho la denuncia sin una investigación per se. Entonces puede ser que haya una confusión porque sí tenemos muchos procesos gripales, mucha influencia, eso sí, hemos estado recibiendo en los últimos tiempos más que el coronavirus. La doctora Moreira Espíritu aclaró que en el municipio de Jaina no hay estudiantes infectados por la COVID-19 y solo tres profesores dieron positivos a esta pandemia. Hasta ahora, a la fecha, sí tenemos tres casos encontrados positivos. Por ejemplo, en la escuela Amparo García Maldonado del Carril encontramos un caso en el personal docente. En la otra escuela, Pura Rijo Rivera, en la zona también de Ecéntrica, un caso. Y también en la escuela de Verdaño encontramos un caso también. De su lado, las principales autoridades de educación del municipio de Jaina y la provincia de San Cristóbal llamaron a la población a no dejarse confundir con falsas informaciones. Que la comunidad de Jaina tiene que estar tranquila y debe estarlo porque nosotros estamos alerta y vigilante. A esas 70 escuelas que tenemos a nuestro cargo, de que nosotros estamos llevando el protocolo debido y establecido por Salud Pública y el Ministro de Educación. Y nosotros día a día, pie con pie, llevamos ese protocolo. Que gracias a la labor del Presidente de la República y luego el Ministro de Educación aplicando para que los docentes, el personal administrativo y todo el apoyo se vacunara. Hoy tenemos una cantidad muy reducida de COVID en el país. No tanto aquí en este municipio, sino en el país. En un reporte especial, Carlos Valdés, CDN.